un saludos tengan todos amiguitos de RTN andamos con la pan para que se recontraprendió andamos con quien decía andamos este vídeo rápido express porque ahorita tenemos la presentación de Messi a las 8 y 25 voy a entrar a la misma hora que empieza la basura para no dilatar tanto la historia a las 8 y 20 entro en vivo a las 12 y media entonces people tenemos a seco fofana ya firmado oficial no todavía porque mañana va a las pruebas médicas de la historia esa mañana en el campo de portugal va para allá mañana para portugal tenemos al navané que está ahí rondando y tenemos a foder a fos deporte como siempre inflando inventando mentiras de cristiano ronardo todo el tiempo porque cogen las cosas de tiktok brother cogen las cosas de tiktok ten mediocres y anormales inectos cochino come mierda asqueroso me cago en su maldita madre y se mueran todos los pelagatos que trabajan ahí es lo que quiero que se reviente fos deporte bueno ya entramos aquí vamos a hablar de eso ahora ahorita cristiano ronardo distribuir agüita urs nueve por todo el campamento de la nasal para que la gente hidrate bien muy bonito y sabroso aquí tenemos la lo que estamos hablando ahorita pelagatos este daivillete que está van a ser una oferta muy grande y mané todavía está ahí ya tengo una cosa de mbappé y va para el segundo canal después tocar las cosas de mbappé en el segundo canal y bueno eso para el segundo canal ahora lo vemos miren a fernando palomo miren a fernando palomo y ganaron el premio al mejor anuncio del mercado de fichajes los demás sigan participando con suerte hemos visto este este anuncio que es una perra mierda porque es un grafitero que grafitea más por el de hecho hay mejores grafiti en esta vida para hacerlo hubiera hecho una cara de mes súper bonita sobre un tiendo nadie después un efecto mal hecho ahí hacen fun corta con una imagen mierdera que mete la cámara ahí y este pelagato dice sí muchacho ya ese es el anuncio y se ganaron el mejor anuncio el mercado de fichajes los demás sigan participando y yo le puse fuera de odio y todo loco fernando palomo este anuncio uno de los más mediocres que he visto en la historia del fútbol este año hasta de benceba estuvo mejor no tiene nada que ver con este anuncio con messi de entrada un grafiti ahí mal hecho después unos efectos cutres de la pantalla y listo se voltea a messi con la cara llena de comer mcdonald y dice muchachos nos vemos en miami deben de chuparle tanto oro a lo que rodea messi que se haya retratado malditas estos periodistas mediocres que es una mierda de anuncio hasta uler hasta el anuncio de uler estamos más bonitos tuvo más impacto que la basura de messi ahora vamos a tener impacto oh creo que el nasal tuvo la aprobación del baile para vender el contrato del nasal a mané de mané se ha proporcionado todas las solicitudes de jugador y está esperando una respuesta final a la oferta otra última noticia sigue con mané está presionando fuerte para que con toda la fuerza para que mané acepta la oferta y cristiano ronando confirma que mañana va a estar jugando en el agabre ese bien en el estadio donde juega portugal bien tranquilo y bien hermoso y bien bonito si youtube morros dice si youtube morros bien y este vídeo me hizo me hizo la noche me hizo la me pudo un serposo triste míralo ahí como cristiano calentaba en esa lomita ojo no way bro el anuncio de messi con el índice de miami ni sumando los tres tweets con más likes llegan al anuncio de un niño que no lo conocía nadie messi el índice de miami 653 mil likes sumando hasta la canción vieja que le hicieron y al dagule 945 factos que factorizan aquí está el anuncio oficial de messi 395 mil likes bro el cristiano fue de 2 millones imagina tú segundo la canción de si muchachos el vídeo va viejo es y después la tercera la cancioncita que le hicieron ahí los peladanos que hicieron los muchachos solamente anda guler web con anda una foto ahí que es tirada que es hecha en photoshop 945 mil likes no hay más nada que hablar seguimos seguimos cololeando seguimos cololeando aquí el don carlos al caraque que fue que ganó el tenis hoy en el fanático cristiano también así que al fin ojo urgente deporte seco fofana llega al campamento al nazar en portugal mañana lunes para someterse al examen médico antes de firmar su contratoide me siguen llegando noticias aquí bien bonita y bien sabrosa bien vanosa y bien bonita está hablando con ambasador de portugal bien bonito y sabroso ahí lo tenemos bueno en fin esto es la historia seco fofana y el campamento al nazar portugal mañana lunes para someterse al examen médico así que seco fofana seco fofana puede hacer su debut contra el benfica el próximo juez ya está fichado tiene el si mientras tanto la gente del celta poniéndola ursu 9 bien bonita y bien sabrosa celta vivo gonzalo ramos compañía haciendo la botella al sal dice el pelagato de santi a una que ya rey acuerdo del barco todo mundo estos viejos del 28 de junio pero ya dice que ya a punto de hacerse miren el locutre de la mls la mls va y ya presentaron hoy también a usi a sello busque y el que está en la pantalla es abeloa y estos pelagatos la mls no way bro de nuevo mls anunció la llegada de busque al inter de miami con una foto de abeloa es que estoy poniéndome la correa de chicharrón y que él mismo me saque a pasear mi hermano volteretas por el piso esto es la mls bro la major league soccer verificada yo creo que hoy van a presentar a nuez en vez de a osuna hecho según da y tito y dos de fofana serán nuevos jugadores de la nazar cristiano ronardo en mi compensa francés internacional que costa marfil 28 años ya presente el len a cambio de los 30 millones bonos incluidos y un salario de 15 millones de euros anuales este es un auténtico fichajazo por fan oite y hoy estuvo el bajador de la de saudita con cristiano ronardo ahí cristiano ronardo dando la pampa pero está bueno el pulovito ese le está entrando lo han quemado el pulovito viejo ese con cristiano y su reloj seguimos con la segunda según el spot mañana lunes fofana firmará oficialmente con el al nazareando ya oficialmente por fin aquí está messi ay dios mío qué emoción mira como saluda becan hoy dios mío no está cochinando ahí con su peinadito la carita y todo el mundo lo mira y falta emoción a ellos yo me espero que la apretación va a ser una falta de emoción de madre todo fría y van a tener sus votos oficiales sí pero está ahí no sé bro yo espero que la apretación esté al nivel de lo que es messi para ellos que es su goa de su historia espero que esté al nivel al menos porque cristiano fue una auténtica locura y al final fichamos a seco fofana después de la semana de de negociaciones mañana su oficial si hui ahora mira lo que pone fue deporte atención después no sé que cristiano ronaldos desprecia camiseta de manchester united y se niega a firmar la vídeo y aquí empieza a pesar varios de inglaterra premio el enojo cristiano ronaldos y aquí cristiano ronaldos desprecia el jersey united a través de estos ponen en tiktok ponen en tiktok esto miren este es el tiktok de ellos a ver le echa para atrás esto es lo que pone cristiano ronaldos desprecia camiseta de manchester firma madrid rechaza la camiseta y se ponga ahí que hace firma la de madrid y cortan y cortan brother y ellos explotan la ruta salida bien mano porque quien coño puso está este comentario quien coño quien coño firmó este ya ronaldos firma camiseta de manchester united expandir no ponen quien coño puso esta mierda porque pues son tan inútiles como puse yo aquí esto hago una denuncia pública fox deporte aquí en mi canal que sus periodistas son tan haters inectos que copian vídeos de tiktok manipulados por favor deja tu denuncia aquí abajo y menciona aquí abajo los subnormales asquerosos de fox inútiles inservibles asquerosos inhumanos haters de mierdas cochinos anormalíticos inectos bruto cárcame burro ha sido sufúrico en batería pelagatones asquerosos cochinos vídeo completo de cristiano ronaldos lo pusimos ayer tranquilamente cristiano y es a ver miren por después miren miren porque son brutos y anormal y denunciar lo que le dan ustedes me me cago en su maldito periódico y en su maldita prensa la leyendo mucho que sea una mierda periódico firma la de portugal ahí le dicen coño pero un momento estírala estírala de madrid firma la de madrid cortaron el vídeo coge la de cristiano firma la de cristiano y después firma la otra de madrid es que yo no sé es que aquí 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 usted hay que darle a quien de usted hay que quedarle para abajo y caerle a plomazo al periódico ese mierderio de la institución es más cochina de fox deportes en los periodistas verborróicos asquerosos ineptos inútiles con suerte denme un minuto nada más de fama para yo acabar con todo esto descarado uno denme un minuto de fama y acabo con todos los periódicos de un día que un día me ven la famita que tiene todos los peladatos esto que hacen fútbol un día nada más que acabo con todo uno y es bien fordeporte de tnt for goz.com un día acabo con todos ellos me van a ver el mundo al de conmigo es que son tan ineptos ya coño cristiano de verdad saltó no quiso firma todas las camisetas que no pueden buscar ni un vídeo bien dejen de copiar noticias de ticto brother usted está muy grande tiene una marca grandísima ya para estar comiendo mierda con los copiando noticias de ticto mi hermano déjense a respetar un poco tengan cara no todo es gay con cristiano con eso te tengo un ejemplo para todos los niños y para toda la gente ustedes nunca van a dejar una huella ni en su familia porque son unos inútiles ninguno un periodista de fútbol deporte ni después ni la madre que los parió ustedes van a dejar una huella en la sociedad como va a dejar el cristiano ronaldo ni en su familia ni para sus hijos ni para sus bisnietos ustedes son unos troncos peladatos ustedes mujeres hombres viejos ancianos niños los que estén en fútbol deporte y los diez pillen también son una caca de periodistas asquerosos y cuando quieran lío tiren que aquí para responder denuncien denuncien me fudo para el carajo asqueroso hacer es que me da me caen bro mi edad hacen como se les truco se les vamos a hablar de manera dice de bbc que al nazar club sorprende a jugador de salla mané y a su gente con una oferta astronómica es que ya me 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 jode que el día que quiero que no voy a ver el mes y ni mientras me embullaba que estaba con el mes y viejo es y a ver qué dice esta gente de fútbol 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 arriba de la mañana a portugal a mediodía o la mañana seguro a verle portugal el mediodía del lunes para someterse a un reconocimiento médico en preparación para firmar su contrato oficial después de acordar todos los términos del contrato mañana llega forfano que mañana vano entonces hermano ya no podemos confiar más en los pelados esto no podemos confiar más era un vídeo cristiano ronardo mira la historia que chamaco me sigue también ahí bien bonito ariel y pillos que es verdad mi hermano y ellos están haciendo un montaje mierdero de dictó tan que los dictó lo hagan hoy el dictó yo no cojo lucha yo estoy mirando el dictó porque todo la noche me encuentro mirando el dictó para arriba para quedar más mío y yo vi el vídeo de ese día tantos pelagatos tantos pelagatos ay dios mío y ya no cojo lucha porque son gente de dictó tonta pero que venga ford deporte con su página en mierda que este artículo lo estamos leyendo y otros tres personas más páginas fútbol caliente ustedes son una caca bro usted y su fútbol y su gente son una caca una caca de una diarrea de chicharrón bien descompuesta bro es que son así uno descarado sinvergüenza oportunista a mí que ya no sé qué voy a decir ya no quiero ver ya nada hay para jugar cristiano hoy también va a jugar también mañana tiene para cambiar de opinión él sigue también hablamos de kylian mbappé después breaking country a ver qué es esto san diego par 45 mil gente pero qué es esto esto para quién es para quién es esto he cancelado dicho borracho las palabras es más gente viendo esto que la presentación de mes increíble no pudieron darle estallos grande a mes sino no se lo pudieron dar bueno mañana va a jugar brosso y cristiano ronaldo ya estaba en vivo también desde el canal de youtube bien bonitizados y bueno me calenté tanto que esta gente me estresaron los descarados sinvergüenza esto más descarados seres son más descarados mi hermano que no se puede brother que estamos con toda la prensa en contra bro y la gente hace famoso al este al otro al otro y esa gente lo combate la prensa como va a combatir lo que es injusto el mundo pero bueno yo me conformo con lo que tengo lo que quiero más siempre bueno pues ya la pampa la cena de dulce ya no tengo más nada que hacer que brapi vayan a proveer si yo hay tanto la capital del momento el real marido que está bonita y sabrosa hasta la nueva que que estábamos esperando también la del en training la segunda la primera vamos a ver la cuarta la tercera si sale pronto y tenemos la camiseta de mes y hoy para la gente que tenga un peso de camiseta de la basura esta del inter de mi amigo rosado la negra está bonita la rosada no no está está bárbida está bárbida está bárbida para abajo parece una bárbida de mesi y hermanos de gustó el vídeo darle like suscríbete comparte acá de los periódicos esto brother cada vez yo estoy hablando de la muerte no tengo pelo en la lengua piña que grosero tú eres porque todo así porque me salen los huevos eh eh queroso que tírense cualquier periodista usted tírense conmigo no van a comer no van a poder comer porque me les voy a cagar en la mismísima asquerosa la presa como siempre que vive criticando y no al otro de paris que siempre anda caminando manipula a la vea a todo mundo que siente miedo y bajale toda envidia con hielo y bajale a todo este hate con hielo y manipula a la vea a todo mundo que siente miedo y bajale a toda tu envidia con hielo y bajale a toda tu hate con hielo y sale esa cabra a juzgar rap 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 rap